¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo. Y bueno, ahora nuevamente les voy a hablar del oriundo de Asturias, Fernando Alonso, porque como dice el título de esta noticia, Fernando Alonso y cómo convertir el veto de Honda en una oportunidad. Bueno, ¿cuáles son las opciones que le queda al piloto asturiano? Bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, el medio Razer aseguraba recientemente que la compañía japonesa Honda había vetado la posibilidad de que la escudería Andretti de la categoría Indicar contase con el español Fernando Alonso como piloto para esta edición 2020 de las 500 millen de Nápoles. Y quizás para alguna prueba ocasional no se trata del prestigio con el que el medio cuenta, sino que había alguien detrás escribiéndolo. Pero no eran otros que Chris Medland y especialmente Marshall Pruitt. Bueno, Honda es una de las dos marcas de motores que tiene el campeonato junto a la marca local, la estadounidense Chevrolet. Por esta razón, su fuerza en el campeonato es bastante alta, con un gran poder negociador que le permite tomarse muchas libertades. Bueno, en la categoría Indicar, como en tantos otros campeonatos, los montoristas no venden su producto, sino que lo que ponen a disposición del mismo cliente son programas de alquiler, o sea, de arriendo. Donde vienen incluidos ingenieros de la propia marca automotriz, un pack completo para poner el vehículo en marcha, pero sin poder disfrutar jamás del motor en propiedad. Bueno, como sabemos, la japonesa Honda podría negarse a servirle motores a un equipo sin necesitar argumentar su decisión, y es que el conocer quién va a pilotar ese auto puede ser un motivo de peso. Bueno, es bien diferente el caso de Andretti, el equipo del ex piloto de automovilismo estadounidense es la primera basa del constructor. Lo más parecido a un equipo oficial que hay en la Indicar, donde inyecta el capital suficiente para que Andretti no tenga que sufrir, y gran culpable de que el piloto más deseado del momento, Alexander Rossi, continúe en esa escudería. Bueno, cuesta creer que la marca Honda tenga el poder suficiente para impedir que Andretti suba al piloto que sé, por más que cuente creer que Andretti no vaya a seguir las indicaciones de su mayor sustento económico. Bueno, las negociaciones entre el español Fernando Alonso y la escudería Andretti están muy lejanas, y no han sido precisamente algo secreto. Bueno, Fernando Alonso deseaba volver a competir con la escudería estadounidense, y Andretti estaba como loco por contar de nuevo con el piloto español Oriundo Asturias, las divisiones americanas de Honda, que son Honda Performance Development y American Honda Motor Company. Veían con buenos ojos este proyecto, al que apuntan ya tiene un patrocinador concretado que podría correr con todos los gastos. No se ha paralizado, no ha sido hasta que el proyecto ha llegado hasta Honda Japón cuando se ha paralizado. Bueno, la compañía Honda es una marca automotriz con gran presencia en el motorsport mundial, prácticamente desde sus inicios, por lo que se le puede hacer varias luchas con pilotos de renombre, si bien la más conocida ha tenido lugar en el mundo del motociclismo, es decir, el MotoGP. Bueno, pero espero que Fernando Alonso cierre luego su acuerdo con Andretti para que pueda correr en Indianápolis este año, así que, bueno, si es así tendrá que volver a McLaren, así que, bueno, espero que el asturiano diga algo concreto en los próximos días con respecto a su participación este año en Indianápolis, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.